Verónica Alcocer y Ahmed Esca son resentidos en el pacto. Nicolás Petro habló de la polémica pareja de amigos. Tras su declaración de aportar a la justicia, el hijo del presidente afirmó que la primera dama ubicó a les presentado al barranquillero como cabeza de lista del Pacto Histórico en el Atlántico. El lunes 7 de agosto, Gustavo Petro cumplió un año como presidente de Colombia en medio de una serie de escándalos que ha tenido que apuntar su gobierno. Uno de los más sonados y el más reciente es el de su hijo Nicolás Petro Burgos, que recibió dinero de un narcotraficante y que según sus testimonios ingresaron a la campaña presidencial de su padre. De igual manera, Nicolás ha generado más polémica en el gobierno nacional a raíz de su entrevista en la revista Semana, donde señaló que la primera dama, Verónica Alcocer, influyó de manera directa para que el artista y político Abner Skaf fuera cabeza de lista del Pacto Histórico en el Atlántico en las elecciones del 2022. Inclusive señaló Lijo y Petro que el representante a la Cámara Skaf ocupó el puesto que estaba previsto para el jurista petrista Miguel Ángel de Río. La señora Verónica con el señor Eduardo Noriega. Es mentira que él tenía votos, que la imagen, falso, al que hubiese querido poner hombre o mujer en la cabeza de la lista del Atlántico hubiese salido elegido. Esa es una realidad política. Abner Skaf y Verónica Alcocer son dos amigos muy cercanos. Desde la adolescencia se conocieron en la costa y luego de más de tres décadas se volvieron a encontrar en el ámbito político. Precisamente en varias ocasiones se ha visto a Skaf y Alcocer juntos, situación que ha dado pie para que sectores de oposición supongan sobre la vía personal de ambos. Se debe recordar que en un programa de entrevistas, el representante a la Cámara respondió al respecto a un supuesto romance con la primera dama, lo que realmente es incómodo es que avasallen la dignidad de una mujer, sobre todo la de la primera dama, añadiendo que ante las suposiciones de una infidelidad, el presidente Petro se totea de la risa. Ahora, las declaraciones de Nicolás Petro desataron nuevamente una polémica respecto al rol de Alcocer en el Gobierno Nacional y las cualidades y capacidades del expresentador y ahora político del Pacto Histórico, respecto a los señalamientos del hijo del presidente Indykowska. Lo primero que debo decir es que efectivamente a nadie me quería, mi presencia les resultaba sumamente incómoda y a un solo líder político del Pacto Histórico en el Atlántico les gustó que surgiera mi nombre como opción para encabezar la lista. ¿Por qué? Los argumentos que dieron es que yo no era un manguito infiltrado que iba a defender los intereses de los Charles, no de Petro. Con esa palacia me atacaron día y noche, intentaron destruirme y sacarme de ruedo. ¿Cuál era la verdad? Una sola. Yo no era parte de su tinglado.